¿Por qué Javier Milei no se deja entrevistar más que por 4 o 5 personas? ¿Por qué, más allá de que siempre los políticos eligen los interlocutores que le quedan más cómodos, en este caso, son tan pocos y en tan pocos medios? Entre otras cosas, para mí, porque no le discuten ni le repreguntan cuando dice barbaridades como esta. ¿Sabes cuánto es hoy el nivel de pobreza acorde a las estimaciones de Martín González Rosada? ¿Cuánto? 46. ¿Vos te das cuenta? La bajamos 11 puntos. ¿Bajás de la pobreza 11 puntos? Bajamos la pobreza en 9 meses en 11 puntos. Sí. A ver, Javier... 9, 10 meses. 11 puntos. Vos te das cuenta, ¿no? Digamos, de lo que hicimos. O sea, estamos destruyendo la inflación. No sufrimos en actividad. No sufrimos en empleo. Los salarios reales están por encima de lo que teníamos cuando asumimos. ¿Vos sabés cuánto era el salario básico, promedio, digamos, formal, antes de que asumimos? 300 dólares. ¿Sabés cuánto es hoy? ¿Cuánto? 1100. Bueno, todo lo que dijo en este reportaje con La Nación Más, con Esteban Trebuch, es mentira. Lo increíble es lo disparatada que es la mentira. Porque dice, bajamos la pobreza 11% y agarra una estimación de un centro de estudios privado, lo compara con el pico de pobreza al que llevó su modelo y dice, la bajamos 11%. Bueno, la verdad, lo contrario, exactamente lo contrario ocurrió. La subieron 11 puntos. No la bajaron. La subieron 11 puntos. Son 5 millones y medio de nuevos pobres los que hay en la Argentina desde que asumió mi ley. Y no porque antes estuvieran haciendo las cosas bien. Antes estaban haciendo las cosas pésimo. Y ahora mucho peor. Bueno, el porcentaje al cual llegó la pobreza, según el INDEC, 52,9%, es la cifra más alta desde 2004, cuando todavía humeaban las barricadas del estallido de 2001 y 2002. Son, como les dije, los peores datos en dos décadas. Hay 66%, dos de cada tres, niños y niñas menores de 14 años que son pobres. Pero lo peor es lo que dice de los sueldos. Lo peor es lo que dice cuando dice, llevé el salario básico, tira, además, cosa que, bueno, hay que ver a qué se refiere, a 1.100 dólares. Bueno, el salario en Argentina es el ancla central. Y lo que explica su deterioro es justamente que deliberadamente lo pusieron como ancla. Lo que cantan los números es muy concreto. Hay algunos que perdieron más y otros que perdieron menos, pero todos perdimos. Todos los que dependemos de un ingreso fijo perdimos desde noviembre de 2023 para acá. Mirá, quien vive de un salario privado registrado, en el último dato que hay disponible, el de septiembre de 2024, estaba todavía 4% abajo de esa marca previa a que Javier Milei tomara el timón de la economía. Los que viven de una jubilación mínima, contando el bono, porque claro, hay que contar el bono, que congelaron en marzo en 70.000 pesos y no volvieron a actualizar, están un 13% abajo. Estuvieron mucho más abajo, llegaron a estar 33% en febrero cuando no les ajustaron nada y se vino el cimbronazo ese del 25% de inflación en diciembre y el 20% en enero. Pero están 13% todavía. Claro, lo que dice el gobierno habitualmente es el monto que sale de la movilidad, no el total de la mínima, porque lo que ajustaron en estos últimos 6 meses es el bono. Esos 70 lucas que eran 55 el año pasado y que, bueno, a partir de marzo se congelaron en 70. El último dato del sector público es que están en septiembre 20% abajo. Y ni que hablar el salario mínimo, el salario mínimo vital y móvil, que ese es el que hay que ver, está 30% abajo de noviembre de 2023. Y eso es lo que explica también que, a pesar de que la inflación bajó, bajó sensiblemente la tasa de inflación mensual y está en niveles mínimos en 4 años también, nos sigue pareciendo muy caro todo lo que compramos con los mismos sueldos que se deterioraron en esta medida. Porque en el 2024, en lo que va de 2024, llevamos 107% de inflación. Pero interanualmente, octubre contra octubre, o sea, incorporando el fogonazo ese, el descontrol del final de masa y el fogonazo de principios de Milley con Caputo, año contra año, la inflación es del 193%. ¿193% qué quiere decir? Que en promedio un producto hoy vale el triple de lo que valía en octubre del año pasado. ¿Y quién gana el triple de lo que ganaba en octubre? Hay algunos que sí, hay algunos que sí. Es cierto, hay algunos convenios que le permitieron empatar a la inflación, a los trabajadores que están bajo ese convenio. Son muy poquitos. Es el convenio de aceiteros, por ejemplo, es el convenio de bancarios, son los convenios de los gremios más poderosos y los que más se animan a reclamar también. Pero la mayoría de los demás están por abajo. Por eso da el 4% abajo el salario promedio del sector privado registrado. Claro, lo que marca esta estadística es que la mayoría de los trabajadores están todavía con su poder adquisitivo deprimido. Y lo peor es que como marca Luis Campos, esto dejó de recuperarse. Es muy gracioso cuando uno escucha las discusiones sobre si la economía empezó a levantar. Yo el otro día estaba escuchando la radio, justo iba en el auto con un amigo que es científico, y me decía, ¿qué están discutiendo estos dos? Estaban pasando justo la discusión entre Renu y Sicarelli, que se hizo viral en las redes, que tuvieron el fin de semana en Radio Futuroc. Y Sicarelli, defendiendo al gobierno, decía, ya está levantando, está repuntando la actividad. Y Renu decía, no, mirá, se siguen desplomando las ventas en los supermercados, el dato de Centia de octubre es una catástrofe, el dato de CAME de ventas minoristas es una catástrofe. Está bien, una discusión relativamente técnica, vinculada a los números. Ahora, este científico que justamente hace números, pero no en la economía ni en la política, me decía, pará, pará, ¿están discutiendo que después de que me bajaron 25% el sueldo, ahora me sube 2 o 3% y entonces estoy 20% abajo? ¿Eso están discutiendo? ¿Están discutiendo si eso es recuperación o no? Sí, estaban discutiendo eso. Y eso es lo que perdemos de vista cuando nos contaminamos con la visión de los mercados, que están de fiesta, obviamente, pero que están de fiesta mientras los sueldos sirven como ancla a una inflación que se frena, pero aún en 2,7% lastima. Lo dice Lucía Ortega muy bien en un video que subió muy explicativo, breve, a La Izquierda Diario. Y se lo reconozco porque La Izquierda Diario hace un montón de trabajos muy interesantes sobre la economía y se lo suelen ingunear en los grandes medios de comunicación. Lo que explica la colega que es economista es que el 2,7% de inflación de octubre, en realidad, es un 5,4% si mirás los servicios que se pagan en el hogar, los alquileres y el combustible. Y claro, ahí, con una inflación del doble, que 5,4% es el doble que 2,7%, ya no le empatan los sueldos, lo que aumentaron por paritarias. Ni siquiera los de las paritarias que más pelea dan y que permitieron empatarle la inflación en este último tiempo. Y lo que genera esa inflación de servicios es un deterioro adicional en el poder adquisitivo de los sueldos de gente que ya se ajustó en la compra de bienes, que ya compra menos leche, que ya compra menos yerba, que ya compra menos carne, que ya compra menos de un montón de cosas básicas, que es lo que refleja la estadística del supermercado. Los sueldos están anclados y el Ministerio de Trabajo está trabajando deliberadamente para que no superen la inflación mensual, en ningún caso, ninguno de los acuerdos que se firma. Y esto lo hacen montado sobre el deterioro salarial que te conté antes que hay. Miente el presidente cuando dice que los sueldos están en niveles récord. Miente abiertamente. Y basta caminar por cualquier calle del centro de cualquier ciudad de la Argentina para ver que miente cuando dice también que baja la pobreza. Pero miente de una manera muy sofisticada que en su caso perfeccionó bastante durante la campaña y ahora durante el gobierno porque manipula los números y porque enfrente tiene interlocutores que en general no le hacen una repregunta porque son parte del dispositivo pero también porque no le sale. Pasaron cosas con Alejandro Bercovich en Radio con Voz.